Para los representantes de la empresa tabacalera, el protocolo una vez aprobado, si no se aplica de manera consistente, puede dañar a las empresas tabacaleras legales más que frenar el tráfico ilícito del tabaco. Hemos visto acá el decir, la lucha del comercio ilícito es algo mucho más amplio, donde se requiere esfuerzos, no solamente de salud, sino la involucración, digamos acá nosotros hemos visto de aduanas, policía, ministerio público, poder judicial, todos estos son los llamados a luchar contra el comercio ilícito. El protocolo de la paz lo han suscrito casi 200 países y El Salvador estudia su aprobación y ratificación para combatir el ilícito, que según las autoridades, financia a las estructuras criminales. Queda la sensación de que va una persona que no tiene conocimiento acerca de este tema, y la persona o las personas que han representado al país en este tema, por cierto, que no es en un grupito reducido de países, sino que se ha discutido en 181 países y lo que ahora surge como protocolo nace de la discusión de 181 países. Según los invitados a la comisión, el tabaco ilícito viene desde Corea o China a través de Sudamérica, llega a Panamá o Belice, de ahí a México y luego a Guatemala, por donde entra a El Salvador por puntos ciegos. Teníamos esa preocupación con el protocolo y es que si esto podía hacer que el comercio ilegal fuera peor, y en efecto así se ve en la presentación que ustedes nos han dado. Creo que la intención sí es tratar de regular de alguna manera el comercio ilícito y no afectar necesariamente la industria, aunque después de la exposición hemos advertido que realmente podrían haber algunas afectaciones. Al establecer licencias a las empresas comerciales que venden productos de tabaco, podría generar una competencia desleal. La cajetilla de cigarros legales, por ejemplo, se comercia a dos dólares y la ilegal a un dólar. El hecho de por qué la tabacalera decía, si eso le beneficiaba, que no entraba cigarros contrabando, estaban oponiéndose. Pero al explicar a ustedes las razones por las cuales entiendo perfectamente bien que este protocolo también afecta a la industria del tabaco. Las y los miembros de la comisión estudiarán el protocolo y participarán en reuniones de los firmantes del documento para determinar la forma de aplicarlo en el país cuando sea aprobado. Para Centro de Noticias Legislativas, Fernando Aragón.